En uso de la palabra el diputado Miguel Nani. Muchas gracias. En pocos años en la Argentina pasamos a hablar del flagelo de la droga al flagelo del narcotráfico. Todos los recursos que hemos invertido en la fuerza de seguridad y en la justicia no han hecho otra cosa últimamente que magnificar el problema. Hablar del flagelo de la droga, hablar del flagelo del narcotráfico. Se me viene a la memoria, era el año 2010 y en aquel entonces el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, nos decía que la droga era solo de paso en la Argentina. En ese mismo tiempo entró en polémica con el titular de la Sedronar, con el señor Graneros, diciendo que el ministro no sabía, el jefe de gabinete no sabía de lo que estaba hablando, que en la Argentina ya había operando carteles y la droga había llegado para quedarse. Al poquito tiempo, sugestivamente, como un capricho del destino, apareció droga, no sé si se acuerdan, en la camioneta del Sedronar. Después llegó el 2015 y en el 2015 la ministra Bullrich en la gestión anterior creaba la división contra el narcotráfico de la Policía Federal, se implementaba el operativo Escudo Norte en la frontera, había presencias de gendarmes y había récord de incautación de drogas en el país. Lamentablemente, esa política se abandonó. La señora Federic, al asumir la nueva gestión, esta gestión, disolvió esa división y volvieron a subir los índices de criminalidad, de narcotráfico. Fortalecer la justicia, la justicia federal, es condición necesaria, pero no suficiente. Son todas las articulaciones, todos los resortes que tiene el Estado para atacar este gran flagelo, el flagelo de la droga. Y se los digo también como conocimiento de causas, porque nosotros los salteños también tenemos nuestro propio Rosario, o lo podemos tener en todo caso, que es la ciudad de Orán, que no llega obviamente a los índices que tiene hoy Rosario de Santa Fe. Pero también es un punto neurálgico. No podemos explicar lo que pasa en Santa Fe sin entender lo que pasa en nuestras fronteras, que son un colador, que se instalan sicarios, que hay un medio cultural de vida, que es el contrabando, lamentablemente. Y muchas veces atrás del contrabando se genera el narcotráfico. No siempre, pero sí muchas veces. A los santafesinos les va a quedar hoy el sabor amargo que aprobamos una ley que no tiene gría, es cierto, pero es una ley que mira el mediano plazo. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es dar soluciones ya. Y para eso también hay jueces por nombrarse, se tienen que activar los mecanismos en el Consejo, en la Magistratura, tienen que actuar más vigorosamente las fuerzas de seguridad. Acá todos tenemos responsabilidades. El Congreso hoy da un paso adelante en esta lucha, esta ley es importante, pero nadie del Estado, nadie puede mirar para otro lado. Las otras fuerzas, los otros poderes, también tienen que ponerle las mismas ganas, el mismo empeño, para que empecemos a hablar del flagelo del narcotráfico y disminuya simplemente al flagelo de la droga, como pasa en otros países. Como dije, reformar esta ley, fortalecer la justicia, es condición necesaria, pero no suficiente. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada Donani.